¿Por qué la gente tiene 16 monedas? Eh, tienen 16 monedas porque son 4 por persona que tienes de normal y nosotros somos 2. Tienes que caer con altura más que caer en una casa. Que al fin y al cabo en este modo de juego lo que importa. Porque como ya tienes armas, va a lutar a ver si me dan... Me dan mini-sortos, tío. Madre mía esta arma. Me quitan de abajo. Intenta que no te maten. Tío, no hay nada en esta casa. Voy, eh. ¿Qué caeriste? ¿La casa adentro? No, estoy fuera, pero es que viene a por mí. ¿Por qué está de oro? ¿Por qué se volvió de oro? ¿Quién? Está de oro. Ah, porque si está de oro es el que tiene más monedas ahora mismo, es el número 1. Ah, pues está aquí, eh. Luego el de plata es el número 2 y el de cobre es el número 3. Lo he herido ahí. Dale. Estoy de oro, estoy de oro, bro. No tengo vida. Ya, eso es lo malo. Estás arriba, vale. Sí, voy a ver si encuentro un motiquín o algo para ti. Para que sigas estando de oro, más que nada. Es que no me gusta a mí. Ostia, estamos en el número 2, ahora has cambiado de plata. ¿Por qué? Porque el número 1 está de oro. El número 2 es de plata. Está aquí, eh. ¿Quién? Ahí viene. ¿Ondes ahí dentro? ¿Pero estás encima mío o debajo? Estás encima. Vea, te ayudo. Vea, te ayudo. Uno al suelo. ¿Y este otro o qué? Dos munición ya, tío. Se ha caído otro equipo a estos, eh. Si quieres nos tiramos. ¿Tienes munición? Eh, sí, toma. Tirado ahí 59 balas. Vale, ¿cómo nos vamos? Pues camina. Vamos a pata. Vamos terceros, vamos terceros, eh. Me lo ponen en el mapa. Sí, al resto del mundo también. Que es un poco lo malo. Tío, ¿verdad? Se me pone el mapa, tú. Qué coño, eh. Vale, estás lejos, eh. Sí, pero me disparan desde detrás, tío. Me había tirado aquí a uno en el suelo. Estaba disparando como un tonto. Es que hay un huevo de gente aquí. Y este va con el silenciador. Va con el silenciador que no se le escucha, tío. Estaba disparando y no me enteré. Estaba disparando y no me enteré, tío. Nada, aquí volvemos a tener ocho puntos. Es que es lo malo. Eh, ha muerto uno. Pero no ha mandado la baja, igualmente. Vamos para aquí, mira. El de oro está aquí, el de oro está aquí. Pero van todos, tío. Aún mejor otra va a reventar a los otros. Me he querido llevar bajas aquí, más que nada. Hasta que me encuentre alguien. Ya me he encontrado alguien, eh. Me han encontrado dos personas aquí. Me han cargado aquí a uno. Ayúdame. ¡Coño, muérete, tío! Está a tres de vida el cabrón. ¡Joder! ¡Macho! He dejado ahí a cuatro en el suelo y no se muere este, tío. Que era el último, el más malo de todos. Pues no se muere, tío. A ver, estoy enamorado de las propietas. Vamos al de viola, tío. Mira el primero. Pero ¿y qué hace ahí? ¿Cómo ha caído ahí? Tiene tantos puntos. Si no cae nadie. Vamos para allá. ¿Dónde puntos, tío? Vamos para allá, tío. ¿Cuántos puntos tiene el primero? Mira, mira el marcador. Mira el marcador. Que de 80 puntos es el primero. Aquí he matado a uno y le me han dado dos puntos. Fantástico. Total. Va a pillar mierda de esta, en plan escudos o algo, tío. Vamos a parar aquí. Los de Aldevuela tienen que venir por aquí, porque tienen que venir por aquí. Ya está. Y ya está. Vamos aquí de... De superchill. Ya está, tío. No, por la cara, bro. Cago un mini. Voy a dar la... P90. Vamos a esperar a los de Aldevuela. Que a lo mejor... Bien, 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 bien. ¿Entendé? Sí, lo veo. Va a ver si hay petoles ni paz y ya está. Se creerán que están solos o algo. Que no creo yo que se crean que estén solos. ¿Dónde están? ¿Lo viste? Es que no los veo, tío. Están ahí arriba. ¿Sí? A ver. Sí, pues como hubieran volantos en este modo de juego, me voy a cagar... Están aquí, están aquí. Están cogiendo el... Dale, ven aquí, ven aquí. Vamos en el túnel. No tengo match, eh. Yo tampoco. Por eso te digo ahí el túnel. O ciento y pico, pero es que esto... Para como se pone este modo de juego luego... Coño, esta mierda de túnel, tío. Una rabia. Ah, pues yo lo cogí, eh. Ya. Es que funciona como quiere, tío. Una rabia. Eh, aquí están. Los terceros están aquí, tío. No, pero... Uy, me acabo de quedar abajo, tío. Lo he gastado todo y no he hecho nada. Viene, viene, viene. Lo tengo aquí arriba. 38, 22. Al sol. En contenido que no compensa. Yo tampoco. Apoyo. No tengo ni balas. Mira... Mira todo el look que hay de ti, macho. Bien, tío. Uy, uy, que me das. A ver si le doy, espérate. Asomate un poquito. Al suelo. En el culo. Me he metido la bala en el culo, tío. Vale, vamos a lootear balas, tío. Más bien. Vamos terceros. Ahora ya no. Sí, sí, vamos terceros. Sí, vamos, sí, vamos. Ahora he vuelto a estar tercero. Primero, tú. Estoy primero, tú. ¿De qué? Qué cojones. Parece que ser el primero o el segundo o algo, tío. Tenía un huevo de puntos. No sé cuánto me han dado por matármelo. Balas, por favor. Tengo siete balas, eh. No sé cuánto me ha dado por matármelo. No sé cuánto me ha dado por matármelo. Iba yo petadito, sí. A ver, si me matan a mí, que me quema. Pues te puedo revivir, pero si mueres te quedas espectando. En plan, si te rematan, rematan, te quedas espectando, tío. Vamos pa' aquí. Voy tercero, que brillo menos en el mapa. Aquí hay pasadera, eh. Esto está bien siempre. A ver. Sí le he puesto yo Segundos Sí, yo necesito vida Y tú también ¿No tienes fogata o algo? Por aquí cerca ¿Algún sitio con fogata? No hay nada cerca Estamos en 60 de vida 60 de vida Tío, tienes un tío detrás En la casa azul Estoy esperando a ver si le snipeo Otro tío delante ¿Las dado? ¿Las matado? Eh, no se cubren Madre mía, que no se cubren Ahí viene Voy a pillar la altura aquí Más o menos ¿Qué cojones? No me vas a rematar Me vienen Qué buena Casi Casi me mata el inútil este, tío Que ha tirado una granada de estas de pedo Me daba y me mataba, tío Me daba y me mataba ¿No estoy reviviendo? Me cago en todo Me cago en todo, tío Yo pensaba que estaba reviviendo ya Me daba con esa granada de pedo Y me mataba, tío Me cago en todo, macho Tercero Si quedamos tercero ganamos la partida ¿O no? No Tenemos que llegar primero Llegar a los 800 puntos Me mataba al compañero Yo no tengo compañero de nada Ojo, ahí, coge aquí Espérate Como meta ya aquí Y encuentre un botiquín o dos Vendas, 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 vendas Ven, que tengo vendas Bien, bien, bien Se reparto aquí Hay un tiro ahí Esperando en el IP Ya quedamos pocos equipos Vamos a ver si aquí abajo Que... Fuego grande, toma Espérate, que no me deja Soltar Ahí está Me tocaron dos, tío Me acaban de quitar todo Ah, no Hay una moneda aquí, eh ¿Dónde? Aquí, no la ven en la paja Vamos a por ella Porque estamos ahora mismo No tenemos posición Creo que estamos cuartos Viene, viene Vamos a por la moneda, tío Ahora la cojo, eh ¿La pillaste? ¿Muerto? Toma, 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 toma Pa' cago antes Éstatelo, éstatelo Vámonos Vamos, vamos, vamos Que esta es la nuestra, tío El primero está a 160 de la victoria, tío Hostia, ¿por qué vamos tan lentos, tío? No sé, eh Yo tampoco lo sé ¡Hala! Es mi pato Es que no estoy viendo nada Este es lo de la tormenta, tío Y va la mierda esta Que asco de gente, tío Van con la mierda esta De Di Di Prometida De su puta madre Y ven a través de la tormenta, tío No voy a dejar este mi mate Muere de la tormenta No, es que ya se dan los puntos por mí Que morías en la tormenta Era la moneda de la sola ¡Eh, mira! Tienen lanzadera aquí Tienen lanzadera aquí Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Voy a ganar dos formas Pero bueno Corre, corre 8 puntos, tío Es que Como me quedaron los puntos a mí ahí Tío, va toda la gente con la mierda Esta de Que veis a través de la Mira, tienes ahí a dos ¿Dónde? Va toda la gente con lo de Y no pilla esto Y van a través de la tormenta Y nada A mí me mataron Pilla materiales Que ahí tienes al uno Y al tres No es mi vida Sí, sí, sí Está a pegar ahí dos tiros Y ya Sube, sube, sube Y pilla materiales No te renta Ahí a la izquierda Creo que tiene manzanas O algo No estoy seguro ¡Viva el de oro! Dale a ese guarro Que está nada Se ha tapado, eh Te va uno, te va uno Oh no No te va, no te va Dale, los tienes ahí, tío Es todo tuyo No tengo manzana 49 Vete a punto, vete a punto Y aguántales Que no creo que No creo que se lo lleven En plan Solo te tienes que cargar Al primero de todos Vete a punto Y creo que por aquí cerca Tienes fogata Mira, aquí tienes fogata Aquí atrás Tienes fogata, ve Van con la cosa esta De dinotrevía esta Que es como Una mierda de ¿Cómo se llama esto, tío? ¿De el daltonismo? Pues lo utilizan En la ventaja Y ven a través De la tormenta Está cogida ya La fogata Está cogida, está cogida Por ahí creo que Tiene setas Pero si no Quedan seis, eh Esperemos que quede Un poco de cada equipo Mira, el tercero Lleva 32 puntos El segundo Lleva 172 Te cargas al Te cargas al segundo Y al primero Ganas Es que si el primero Se carga al Escucha, si el primero Se carga al segundo Se acaba la partida Así que Tienes que moverte Inténtalo aunque sea Mira, el primero Y el segundo Están ahí al lado, tío Están intentando matarse Tienes que ir ahí Si el primero Se carga al segundo Si el segundo Se carga al primero Ganan la partida, eh Tienes que ir a por ello Cueste lo que cueste Ahí tienes al primero Está rotando, eh Espérale detrás de un árbol Algo, tío Que fijo No tiene materiales O vida Ese no es Ese no es Ese no es Ya sé que no Pues tenías que darle Disparado solo al primero Mete a punto Mete a punto Mete a punto Que lo tienes detrás Y estás solo de vida, tío No puedes aguantar Ni un toque Y de fusil Creo que tampoco Ya lo mató, eh ¿Quién? Ahí, ¿quién? Ojo Ahí lo tienes Ese es tu baja, tío Justo debajo de ti A tu derecha A tu derecha A tu derecha ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Vamos! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Escucha Es el primero Cogió la moneda El segundo Le dieron los 500 puntos Y como los mataste todos Los dos Te dieron todos ¡Dios! ¡Dios! Habrá grabado esto, ¿no? Eh, estás en directo Cogió justo la moneda Y te lo cargaste tú, tío ¡Flipo! ¡Flipo, chaval! Ese era el primero Pero como te lo cargaste tú justo Te dieron a ti la moneda Que estaba cogiendo él ¡Dios mío! Pero qué probabilidades había Que había ganado él ya directamente ¡Suscríbete al canal!